Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen, en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto. para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. Saludos. Y reverencio vuestros seres. Ofrendando un mensaje de esperanza, de impulso y confianza para vuestros procesos. Deseamos que como seres en evolución aprendáis a crecer, trascender y crear a través de los sueños, esa característica que vosotros denomináis el ensueño. Cuando vuestros seres soñáis, eso hace más fácil recibir, crear vuestros deseos. Y os permite conectaros con vuestra esencia para saber en realidad qué es lo que deseáis. Relajaos y dejad fluir vuestros pensamientos sin dirigirlos, simplemente observadlos. Volveos un espectador, como si os encontrarais observando una película. Dejad que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De esa manera podréis escuchar a vuestro ser, vuestra mente y vuestras emociones. Y os va a permitir conoceros a un nivel muy profundo para luego sanar e integrar aquello que reconoceis a través de ellos y que a través del ensueño sea posible transformar e integrar todo aquello que os proponéis. En la medida en que os permitís este proceso, surge y se despliega la creatividad en niveles muy profundos. Y eso os permite ser más receptivo y abierto, no sólo a la conexión con vuestro ser, sino a la conexión con los seres en el universo que os proporcionan luz y amor. Os permite conectar con grandes posibilidades para continuar creciendo y trascendiendo. Es importante soñar despierto para recibir inspiración y captar nuevas ideas. Sin embargo, debéis comprender que no trateis de forzar las cosas. Simplemente contemplad vuestros pensamientos y dejadlos fluir, luego escribidlos en una libreta. Escribid esas ideas y pedidnos que os aconsejemos acerca de las acciones que debéis emprender para que vuestros sueños se materialicen. Cuando sintáis la necesidad de actuar, hacedlo sin demora. Os encontráis entrando En una espiral de nuevas posibilidades, abríos a soñar en grande. Permitíos relajaros y dejar que las cosas salgan solas. Intentad hacer aquello que siempre habéis querido llevar a cabo. Incluso, es un tiempo para que os reunáis con amigos afines y observéis estas ideas innovadoras que podéis llevar a cabo. Este es un tiempo para coordinar, para crear en vuestra existencia todo aquello que deseáis desde el amor, desde la luz, desde la paz, desde la comprensión. Soy una conciencia angélica. Mi misión, desde planos superiores, abarca conectar los niveles multidimensionales del ser para crear nuevos escenarios, para crear nuevas experiencias, nuevos mundos y dimensiones. Uniendo, tejiendo, unificando En formación del cielo a la tierra, mi nombre en vuestro plan. Dejo una vibración blanco-plata a nivel de vuestro cuerpo físico y campo áurico. Impulsando la unidad, la creatividad y el encuentro con vuestro ser interno y los seres que corresponden para generar creaciones alineadas con el plan divino. Ahora, es menester retirarme.